¿Qué opinión le merece la acción de Tompkins en la región austral chilena? De la soberanía territorial de Chile. ¿Usted piensa que puede haber un peligro y que allí se entronice un enclave norteamericano, por ejemplo? Mira, yo creo que la territorialidad tiene dos elementos. El elemento privado y el elemento público. Yo creo que aquí hay un tema muy delicado sobre la parte pública de la territorialidad y yo creo que hay riesgo. Ahora, no sé, yo no voy a decir si son enclaves de otros países, eso no me corresponde. Pero yo creo que en cualquier país del mundo, ¿me entienden? Que uno tiene un espacio territorial estratégico, ¿me entienden? Eso debe ser considerado parte de lo público. Por ejemplo, cuando yo compré tierra detrás del volcán Chillán, se me investigó. Yo tuve que dar un certificado de que yo era chileno porque estaba en una zona fronteriza. O sea, ¿por qué yo hubiera dicho, no, yo soy chileno, déjeme tranquilo, yo compro lo que quiero? Pero no, porque hay un punto en el cual la superficie pasa a lo público. Claro, es que la preocupación también viene justamente desde, tú mencionabas el tema de la población de Aysén, que es súper importante, y nos damos cuenta que hay sectores de Chile, de nuestro país, ya sea en el norte, también hay en Aysén, y puntualmente con lo que pasa con todo el mundo, es que se ha producido un despoblamiento. Y ese despoblamiento, ese sentido de unidad, que uno va, no solamente tiene que ver con lo territorial, sino que tiene que ver con la cotidianidad de las personas, es un tema que a uno le, que siembra preocupación. Así también como podría ocurrir con empresas que explotan y algún mineral. Litio. Claro, y se produce ese despoblamiento, entonces ahí también hay un tema importante. Estratégico, fundamentalmente estratégico. Y aquí hay dos elementos importantes que agregarle a esto. El primero, que en Chile no existe un ordenamiento territorial donde permitiría esa discusión estratégica. Tú vas a Europa, por ejemplo, y tú compras tres hectáreas, y va a venir el hombre más, o la mujer más idosa del pueblo, y te va a decir, mire, esto aquí usted no puede construir, pero si es mío. No, pero no puede construir porque hay un acuerdo de la comunidad de que esto es agrícola. Usted tiene que dejar pasar al ovejero, que pasa con mil ovejas cada tres días, porque ese es un derecho tradicional. Tú vas a Ginebra y está lleno de pagos reales. Y yo preguntaba, pero ¿cómo hay un acuerdo? Hay gente que está en el medio de Ginebra con ovejas. Hay un acuerdo de cómo se usa el territorio. Nosotros no tenemos eso. O sea, primera parte, este ordenamiento territorial que nos está afectando en todas partes. Lo segundo es lo valórico. ¿Qué constituye valor en nuestra sociedad? Por lo que veo, por las preguntas de ustedes, aquí también no solo existe el valor de mercado, existe el valor estratégico. Bueno, ¿cuánto es ese valor estratégico? En Aysenju pregunté, ¿cuánto vale una libra de cobre? Supongo tú, tres dólares. ¿Cuánto vale una libra de glaciar? ¿Cuánto vale una libra de nuestra herencia ecológica? Y esos temas son los que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Que no son solo temas de corto plazo, son temas de largo plazo. ¿Cuánto vale, no es cierto, un río limpio, intocable? ¿Cuánto vale una belleza natural? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale un bosque nativo? Y esos dos son los temas que tienen mucho que ver con lo que tú hablas sobre la territorialidad y lo estratégico. Y esos problemas no están siendo puestos en la política. Y yo creo que son más importantes que estar discutiendo la funcionalidad del sistema económico que va corriendo de todas maneras. Porque nosotros al final de cuentas, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Yo tuve la oportunidad de dejar caer una propiedad después del terremoto. Pero yo dije, no, no la voy a dejar caer porque esto tiene un valor histórico. Yo tengo que realmente poner, sin ningún apoyo del gobierno, sin nada, simplemente por un deseo ciudadano de que esa propiedad continuara con ese valor. Porque yo digo, la propiedad, yo solo soy el dueño, pero al final de cuentas es un usuario por un contrato social, pero esto pertenece al país. ¿Cuánto vale que tu hijo no vea un cóndor? ¿Cuánto vale que una compañía contamine un río que esté matando a los lobos marinos? Esos son los problemas nuestros. Porque hemos llegado a un punto en que es tan indiferente el sistema. ¿Te enfermaste? ¿No importa? ¿Tienes un seguro? Anda ya y te arreglarán eso que te enfermaste. Oye, pasé tres horas en un puesto de salud. Bueno, la señora Rosa tendrá que estar en un puesto de salud tres horas. Y tiene que ir al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Entonces, esto es un tema valórico. Valórico. Junto con el desarrollo territorial que usted plantea, también ha aludido a un aspecto demográfico, el problema del despoblamiento. Y eso nos lleva a pensar, ya en términos más conceptuales, en lo que plantea la ecología profunda. ¿Cómo se plantea usted frente a ello? ¿Al despoblamiento? Sí, el problema del despoblamiento y lo que plantea la ecología profunda. Mira, yo te quiero hablar de un aspecto de esto que es muy importante, que tiene que ver con la regionalización del país. ¿Entiende? Ese despoblamiento también significa, ¿no es cierto?, de los movimientos demográficos que están sucediendo en nuestro país, dependen mucho de los valores, de las oportunidades, de las alternativas de desarrollo limpias, ¿me entiende?, que existen. Y hoy día en nuestro país, por ejemplo, en el caso de la regionalización, yo estaba en Concepción y había grandes artículos de que los jóvenes de Concepción, esto ya no es Aysén. Se están viniendo todos a otra parte, no hay oportunidades. Entonces, ordenamiento territorial significa tener una estrategia de inversiones en lo humano, en lo natural y en lo económico. Por ejemplo, si tú tomas zonas que yo he estado visitando en el sur, completamente inhóspitas para la gente, no hay servicio. La gente simplemente se retira porque no quiere vivir en una extrema pobreza. Y esto también tiene que tener relación con la participación ciudadana. Nosotros no preguntamos muchas cosas a la participación ciudadana. Hay programas en Chile, ¿no es cierto?, que la gente recibe cosas sin que ni siquiera hayan preguntado. ¿Me entiende? Y tú le preguntas a la gente de mi zona, ¿qué es lo que quiere usted? Yo quiero agua. No le damos al caballo. Un sistema asistencialista, ¿me entiende?, centralizado. Alfredo, ¿te puedo cambiar de tema? Cambia. Generalmente, en las entrevistas que uno puede ver en televisión, no hay un tema que se pasa por alto. Y que es importante para quien quiere ser presidente de Chile. Que son los temas internacionales. Y ahí, yo no quiero caer en lo mismo, no queremos caer tampoco en el tema de la Haya, porque es un tema ultra tardado. Pero, sin embargo, hay un tema que se puede conversar y es un tema que está ocurriendo en el Medio Oriente. Que es permanente, que va escalando, y yo creo que tarde o temprano a todo el mundo nos va a afectar, si es que esto sigue escalando. Porque ya no solamente vemos foco en Palestina, foco en Siria, foco, tensiones en Irán, sino que esto ya está tomando otras dimensiones. Y para quien quiere ser, como decía, presidente de Chile, alguna posición tendrás en este momento, o algo que querrás manifestar. Absolutamente. Paz. Pero, ¿a qué precio? Porque parece que es ser que la paz es a un precio. Sí, no, pero primero hablemos de los principios. ¿Me entiendes? Y eso significa cómo nosotros nos organizamos para proveer esos insumos de paz. Cómo utilizamos nuestras fuerzas armadas, porque muchas veces nuestras fuerzas armadas van a pertenecer a más guerra, más territorialidad. Y tiene que ver cómo nosotros establamos un conversatorio con los países. ¿Me entiendes? Porque tenemos embajadores en Naciones Unidas. ¿Qué mensaje van a dar? Tenemos embajadores bilaterales. ¿Qué mensaje van a dar? Cuando yo mando un embajador a Siria, cuál es el papel que yo quiero como chileno, como ciudadano, como gobierno, que ese embajador juegue en Damasco. Cuando yo mando un embajador a Irán o Irak y a muchos otros países, tiene que haber una política clara de que somos un país que está hacia la paz. De acuerdo, pero cuando se habla de negociar, generalmente queda la impresión de que esas negociaciones son bastante asimétricas. Y el hecho de ser asimétricas, de grande a chico, la verdad que se han dado situaciones en las que esas negociaciones son al margen del derecho internacional y que son fácilmente descartables. Entonces, cuando la gente, los países, claman realmente, como tú has señalado, por la paz, vemos una inefectividad y que esto se sigue agrandando en el tiempo. Tú, como posible o futuro presidente de Chile, ¿cómo realmente aterrizas una paz verdadera, una paz tangible? Bueno, en primer lugar, me voy a preocupar mucho de la paz interna de mi país. Eso es muy importante. En segundo lugar, nosotros somos un país pequeño. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra eficacia? Conseguirnos estar en la seguridad de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Y han habido ya situaciones en que nosotros hemos estado en el Consejo de Seguridad. Pero tenemos que ir con una posición clara, con una posición realmente de nación frente a esto. En segundo lugar, tenemos que tener una línea permanente en los organismos internacionales multilaterales donde se debe dar este derecho internacional. Y no tenemos que ser inequívocos. Tenemos que tener clarísimo que nosotros somos un país pacífico y que necesitamos la paz. Finalmente, tenemos que tener una política menos servilista a las grandes potencias internacionales que son la base de este conflicto. Entonces, tenemos que tener una posición que no sea necesariamente una posición radical por ser radical. Yo creo que a nosotros, mientras más identidad de paz tengamos, más capacidad tengamos en eso, que tenemos que tenerla demostrada, porque no es un tema simplemente de teoría, nosotros tendremos más influencia en el mundo. Es muy interesante estar sentado en Naciones Unidas, como yo he tenido la oportunidad, que cuando habla un embajador chileno, todo el mundo pone el oído. Porque se espera una posición nueva. Y nosotros tenemos que continuar siendo un país diferente, un país frontera, en relación a este tema de la paz y eso. Nosotros no podemos todo el tiempo, ¿no es cierto?, determinar si Estados Unidos va a ir o no va a ir a Afganistán y si va a ir o no va a ir a Irán. Esos son parte y artes. Si le podemos decir a Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas no se van a servir a esa causa. Si le vamos a decir a Estados Unidos que vamos a votar en contra en el Consejo de Seguridad. Si le vamos a decir a Estados Unidos que tenemos una frase, tenemos una teoría, tenemos un sentimiento de paz y estas son las condiciones que nos estamos haciendo. Nosotros, mientras estemos en este ajedrez internacional, nosotros somos una parte pequeña del ajedrez. También tú no puedes decir, mira, Chile va a resolver el problema del Medio Oriente. Pero yo tengo la experiencia de que mi padre fue un embajador chileno en el Medio Oriente y se hicieron muchísimas cosas en relación a eso. ¿Debería Chile entonces alinearse tal vez con la posición que está adoptando Rusia? Porque Rusia ha tomado una posición más bien de defensa de su soberanía respecto a la influencia que está haciendo Estados Unidos con el resto de los países europeos hacia una dominación más bien mundial. Sí, gracias por la aclaración. Porque yo pensaba que se trataba del tema de la guerra en el Medio Oriente y la posición rusa respecto a Siria. Porque Chile tiene derecho y tiene el deber a tener su propia posición. No tiene por qué ser ni la rusa ni la norteamericana. Yo diría que debería ser más latinoamericanista en el sentido valórico, en el sentido concepción de la cosa. Y creo que nosotros tenemos esa capacidad. Si nosotros vamos a influenciar el mundo en que vivimos, nosotros no podemos vivir solo de tratados de libre comercio. Tenemos que ir mucho más allá y estar envueltos, como estamos envueltos en la Organización Internacional del Trabajo, con un gran líder chileno, como estuvimos envueltos en la OEA con otro gran líder chileno. Nosotros podemos estar envueltos en la Secretaría General de Naciones Unidas. Nosotros debemos tener esa altura de mira en relación a los problemas internacionales que van más allá del comercio. Nosotros no solo podemos tener toda la economía a lo tecnológico, al comercio, al emprendimiento, a la innovación. También tenemos que tener a la innovación del ser, a la innovación de la interacción humana y la paz mundial. Para ir cerrando, hay una cierta conciencia ideológica, perdón, una cierta conciencia ecológica mundial, que se manifiesta en organizaciones como Greenpeace y otras. Hubo un partido chileno que tenía un problema ahí con las ballenas jorobadas. Hay ONG que efectivamente están actuando en este sentido. Pero todas estas organizaciones no son parte también de un sistema neoliberal global. No son financiadas estas organizaciones también por... Sí, no. ¿Empresa neoliberal? Sí, no. Yo no quiero ser salomónico. Sí en el sentido de que finalmente lo que cuenta es preguntarse cuál es el objetivo final de esta acción. Y si el objetivo final de esta acción es simplemente proteger una nación y dar la impresión de que ellos son los que realmente protegen las ballenas, y nosotros somos los indiecitos, los subdesarrollados que estamos... Claro, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo de que no es así. Muchas de estas están financiadas. Pero hay otra parte positiva de las organizaciones internacionales, porque no todo es malo. Que ellas han abierto los ojos a muchos países frente a estos países que no tienen una institucionalidad, no tienen una jurisprudencia, no tienen un derecho internacional para este tipo de cosas. No es nuestro país. Nuestro país tiene suficientes organizaciones sociales encargadas de estos temas, capacitadas en estos temas, que están por igual en relación a otras organizaciones internacionales. Lo importante siempre es tener cuidado qué financia y cuál es el propósito final. Pero creo que las organizaciones de derecho humano ayudaron mucho a Chile en la época de la dictadura. Ahora, claro, detrás de eso, si uno sigue escarbando, puede que haya otro objetivo final. Organismos internacionales que han protegido a las ballenas, que han protegido a los globos marinos, que han protegido a muchas de las especies. Pero hay que ir equilibradamente. Y la mejor manera de ir equilibrada es que nuestras propias organizaciones sociales tengan la altura internacional para debatir lo que es nuestro. No debatir lo simplemente neutro, lo que no se ve. Y creo que nosotros tenemos esa capacidad y estamos ejerciendo liderazgo ya a tiempo en muchas de estas organizaciones en relación a la agricultura orgánica, a la permacultura, a la eliminación de los productos transgénicos, a la defensa de los niños. En fin, hay una cantidad de organizaciones nuestras que son reconocidas internacionalmente. Y debemos presentar esa cara, esa cara humana, esa cara de amor, compasión, solidaridad, justicia, equidad, cooperación. Y no simplemente la cara, nosotros somos los que conquistamos los mercados y que tenemos otro mercado allá, otro mercado allá. Yo creo que eso no da. Por ejemplo, últimamente hicimos un tratado de libre comercio con Tailandia. ¿Cuánto conocemos a los tailandeses? ¿Qué estamos haciendo en lo cultural con los tailandeses? Tú le dices a una persona, mira, fíjate que ellos son budistas. Ah, ya. Ok. ¿Qué tiene que ver el budismo con nosotros? ¿Cuánto aporta el budismo a nuestra sociedad? ¿Cuánto nuestra espiritualidad, religiones, aportan a Tailandia? ¿Qué es eso? No podemos seguir con un país que solo refleja este liderazgo competitivo económico. Nosotros tenemos más que ofrecerle al mundo entero y esa política internacional tiene que reflejar eso que nosotros queremos proyectar en el extranjero. Así como los gringos proyectan su mercado, su dólar, su industria, sus productos, nosotros tenemos otro producto, este producto chileno que va más allá de lo material. Y eso tiene que ser traducido. ¿Cómo votamos con respecto a los acuerdos internacionales? ¿Cómo votamos en las convenciones? ¿Cómo aportamos a las grandes conferencias mundiales en Río Más 20? Grandes aportes, ¿no es cierto? En las convenciones de biodiversidad, en las convenciones que tienen que ver con el recalentamiento de la tierra. ¿Dónde está Chile? Chile tiene que ser una voz alta y a la altura de ejercer lo que tú estás pidiendo con tus preguntas y no quedarse, digamos, como un peón de otros partidos, de otro eje y de otro ajedrez. Para ir terminando, ¿qué viene para Alfredo Space de allá en adelante? Primero, nosotros estamos teniendo una campaña territorial bastante fuerte. Segundo, estamos accediendo a la juventud en forma directa. Yo tengo muchas, muchas conferencias ahora en las universidades. De hecho, mañana estoy en Rancagua, el viernes estoy en Valparaíso, el domingo me voy a Osorno, Valdivia, a la Universidad de Los Lagos, al Vío Vío. Estamos haciendo eso porque los jóvenes son los grandes ecologistas en nuestro país, los que van a los lugares. En tercer lugar, estamos con las organizaciones sociales, organizaciones no solo de la sociedad civil, los trabajadores, en fin, todo lo que tenga que ver que están grandemente afectados por un modelo que enferma, por un modelo que disminuye, por un modelo que debilita. También nosotros estamos directamente capturando nuestras plataformas dentro del debate político. Un debate político hoy día que ustedes lo han visto en los últimos meses, que realmente deja mucho que desear. Mientras ellos están en el problema del partido, nosotros estamos en el problema de la ciudadanía. Captar los medios, captar los medios regionales y presentarnos realmente y promover nuestros programas, que están todos en la internet, unarazónparavotar.cl, ¿no es cierto? Y esa es la forma en que llegaremos a la segunda vuelta, porque Chile quiere balancear estas dos alternativas. Muy bien, señores y señoras, ha sido un agrado estar con Alfredo Sfeir y les agradecemos habernos seguido una vez más en esta jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!